¡Pare! ¡No tires! ¡Ya embarraste de melcocha! ¡Toma, Luz! ¡Límpiale el biberón! ¿Por qué este canijo ya lo aventó ahí donde ya avientas los pedos? ¡Pues espérate! ¡Luz! ¡Ven! ¡Límpiale el biberón! ¡La punta del biberón! ¡Que ahí lo aventó! ¡Lo voy a poner así para que salgan todas las bacterias! ¡No te lo puedo dar porque lo aventaste ahí donde se avienta pedos tu abuela! ¡Toma! ¡Límpiale el biberón! ¡La punta! ¿Por qué lo aventó, pues? ¡A mi niña tan hermosa! ¡Quién la quiera ver! ¡Tan precioso! ¡Vamos a ver dónde puedo poner esta cosa, padre! ¡No es que tu abuela, quién sabe dónde deja todas las cosas! ¡Toda la infraestructura tecnológica con la que! ¡Siempre tenemos aquí! ¡Nunca están! ¡Nunca está la mano! ¡Para poder! ¡Sí, padre! ¡Vamos a ver con esta cosa! ¡Vamos a ver con esta cosa! ¡Esta cosa primosa! ¡Dásela! ¡Aguas que se la ponga en la mano! ¡Agarra el anillo con las dos manos! ¡Con la otra sí! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Doma! ¡Que le hace al loco! ¡Ahorita se la estaba poniendo sola! ¡Sí, pues la otra ya la agarró sola! ¡Ay, qué chulo! ¡De gente, mi padre! ¡Que han sido tan inteligentes! ¡Puros genes de los amos! ¡Me veas, papá! ¡Gurosa! ¡Ay! ¡Hija de su madre! ¡Asustaste al niño! ¿Qué te pasó? Nada. ¡Ahora se ríe! ¿De qué le sacas un susto? ¡Susto! ¿Qué tal si se hace cardíaco? ¡Agárralo con la mano, padre! ¡Agárralo para grabarte! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, papá! ¡Ya, papá! ¡Ándale, papá! ¡Ya! ¡Ay, qué chulo, mi padre! Y llega, nos quiere sacar un susto, padre, nos quiere hacer diabéticos. ¡No, padre! ¡Apá! ¡Ya, bonita, tirá el biberón, hijo! ¡Ves cómo eres! ¡Apá! Fin de la transmisión.